Hola, ¿cómo están? Yo soy Vivi Nazar, consultora de imagen y escritora del libro Guía de la Imagen Imperfecta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo le hacen a esas personas que logran crear una mezcla de estampados y se ven bien? Bueno, a eso le llamamos Mix and Match. Es decir, mezclar los estampados para que juntos hagan una armonía. Y te voy a enseñar rápidamente cómo hacerlo. Es importante que cuando te vayas a poner dos estampados juntos, sepas que se dividen en varios grupos. En las líneas, las formas, los colores, las texturas y los estampados. Y debes de fijarte que la unión de estampados juntos lleguen a una armonía. Es decir, si vas a utilizar un estampado de figuras geométricas en la parte baja, en la parte superior se vería muy bien un estampado más pequeño y no repetir el elemento como figura. Podrías usar un estampado de flores, pero visualmente más pequeño. O viceversa, si vas a usar un animal print, que es un estampado como de leopardo o de cebra en la parte de arriba y este estampado ya tiene colores blanco y negro, abajo puedes jugar con un estampado mucho más pequeño, menos llabativo y con menos colores. El éxito está en no saturar tu look y en buscar cuál de los dos elementos va a ser más grande y cuál va a ser más pequeño y lograr un equilibrio en ellos. Para estos tips y muchos más, puedes buscarme y hacerme cualquier pregunta en mis redes sociales. Muchas gracias y seguimos como siempre en Sale el Sol.